Bien, aquí está la casa de mi tía. Por favor, pasen. Esperen. La cerradura se traba cada vez que traigo clientes. ¿Y a cuántos has traído hasta ahora? Bien, ya perdí la cuenta, para ser sincero. ¿Por qué? ¿Algo no está bien con la casa? ¿Todo está bien? No sé, bueno, quizás no le caería mal una remodelación, pero lo demás ya lo verá usted mismo. Siga, mire. Aquí estamos. ¿Y? ¿Qué le parece? No está mal. Nastya, ¿qué piensas? Sí, es muy bonito. Pero, ¿quién vivía aquí antes? ¿Usted vivía aquí? No, mi tía. Murió hace dos años. Era muy tierna y amable, amaba su casa. ¿Y qué tienen allí? Otra habitación. Hay otra habitación al final del pasillo. Les mostraré por acá. Hola. Hola. Oye, felicidades por la venta de la casa de tu tía. ¿Cuánto obtendrás por eso? No lo diré todavía, no quiero arruinarlo. Cuando firmemos la compra-venta, lo sabrás. Genial. ¿Lo harás o pasará lo de siempre? Te doy mi palabra. Estoy seguro de que él quiere comprar. Y su mujer está de acuerdo. Bueno, cruzaré los dedos por ti. Dime, ¿pagaré de nuevo? Nikita, espero que sea la última vez. La próxima vez te prometo que te daré un banquete. Me encargaré de la casa. Sabes que no me siento bien cuando no pongo nada, pero conoces mi situación. Apenas llego a fin de mes. Esta casa es mi única esperanza. Bien. Vámonos. Un cliente. Vamos a saber cuándo cerraremos el trato. ¿Hola? Sí, bueno. ¿Cómo? ¿Lo toma? ¿No? ¿Le gustó todo? ¿Verdad? ¿Y su esposa? Bueno, entiendo. Si cambia de opinión, llámeme. ¿Qué, no la comprarán? No. Y no sé por qué. Simplemente dijo no. No sé qué pasa. Es difícil vender esa casa. No sé qué pasa. ¿Y si la casa está maldita? No sé de maldiciones, pero es extraño. Oye, tengo una idea. Hay una clarividente en nuestra región. Mi hermana la conoce. Fue a verla. ¿Y sabes? La ayudo bastante. Ven y te cuento. Bien. Tras el paso de un año, Igor no había conseguido vender la casa de su tía. En el último momento, todo se venía abajo. Igor no sabía qué hacer. Siguiendo el consejo de un amigo, decidió ir en busca de ayuda de la vidente Raiza. Buenos días, Raiza. Buenos días, Igor. ¿Qué pasa? Invito compradores y suele gustarles todo. Dicen que les encanta la casa, que la van a comprar, pero en el último momento algo sale mal. Encontraron una casa mejor, cambiaron de opinión. La última persona que miró la casa ni siquiera me dijo por qué no. Que no y no. Bajé el precio de venta, pero es inútil. No sé qué hacer. Estoy harto de esa casa. Necesito el dinero. Pienso que la casa puede estar maldita. ¿Qué puedo hacer? ¿Tienes una foto de la casa? Sí, claro. Le tomé fotos para venderla. No, la casa no tiene ninguna maldición. No hay nada de malo en tu casa. Pero que tú mismo traigas al comprador a la casa es un mal presagio. Tienes que recibir al comprador ya en el umbral de la puerta. De lo contrario, no venderás la casa. Yo no tenía ni idea de eso. Así que es por eso que no la he logrado vender. De ahora en adelante haré lo que usted me ha dicho. Gracias. Por fin me desharé de la casa. Compraré un apartamento en el centro y después un auto. Voy a encontrar una mujer. No quiero formar un hogar en una casa rentada. Es mejor lo propio. Espera, siéntate. No te apresures a vender la casa. Te servirá mucho. Te traerá muchas alegrías. Y haz la remodelación que la casa necesite a como de lugar. ¿Qué remodelación? Todo está en un estado más o menos bueno. Que lo hagan los compradores si lo quieren hacer. Yo no tengo dinero. Igor, escucha a mi madre. Sus consejos no son en vano. Te lo dije todo. Y depende de ti lo que hagas. La escuché, pero no lo sé. Lo pensaré. Gracias, Raisa. Hasta luego. Igor le contó a su amigo Nikita cómo le había ido durante su visita a la vida entera a Isa. ¿Por qué hacerlo? Oye, mi hermana dijo que debía hacerse tal como ella te lo dijo. Si no, las cosas saldrán mal y habrá problemas. Imaginemos que sí. ¿Cómo? No conozco ningún obrero. No tengo dinero para remodelarla. Solo necesito dinero. Incluso un arreglo menor me saldrá costoso. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué crees que soy un banco? No tengo tanto dinero. ¿Qué opciones tengo? Tú dijiste que debíamos escucharla y yo no tengo para la remodelación. Conozco a unos obreros. Si están disponibles, los enviaré. No cobran mucho y son rápidos. Negociaremos y tal vez te den plazo. Y yo te presto. Pero es la última vez. Y no se me olvida la cena. Nikita, gracias. Lo principal para mí es vender la casa. Te devolveré el dinero. Pagaré lo que me digas. La cena. ¿Qué cena? Te haré un banquete. Bien, amigo. Como lo había prometido, unos días más tarde, Nikita trajo a los obreros para comenzar con la remodelación. ¿Qué tal? Les presento al dueño de casa. Igor, ella es Eugenia, el Maxim, y son muy buenos. Buenos días. Confío en tus recomendaciones. Claro que sí. Trabajaron para mí y lo hicieron genial. Razón de más. Seguro lo harán bien. Dígame, ¿cuál es el plan de trabajo? Ya sabe qué vamos a hacer exactamente, porque Nikita no nos dijo nada. Para ser honesto, no lo sé. Planificaremos juntos. Se deben renovar los techos, las paredes. No voy a invertir en cosas lujosas. Quiero que se vea bien. ¿Saben cómo pintar paredes? Por supuesto. Lo haremos. Perfecto. ¿Pueden ayudarme con la elección del color? Quiero la opinión de los especialistas. Y me di cuenta de que los pisos están levantados en algunas zonas. Hay que reemplazarlos. ¿Por qué no echan un vistazo? Aquí hay algo más por arreglar. Mientras revisan, piensen en los costos. Hablaré con Nikita. ¿Qué opinas? Son buenos, ¿verdad? Sí, me gustan. Escucha, Maxime y Eugenia, ¿están juntos? Pues tienen una relación laboral. Son un gran equipo. Solo estarán ellos dos. No me refiero a eso. ¿Están casados o saliendo? ¿Y para qué? Amigo, vamos. No es tiempo de pensar en eso. Piensa en cómo venderás la casa. Estoy hablando en serio. ¿Te gusta Eugenia, no? Está bien. ¿Qué sería de ti sin mí? Solo trabajan juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Al paso de una semana, la remodelación marchaba como viento en popa. Se determinó que las paredes debían ser pintadas y el suelo de una de las habitaciones cambiado. Igor, con el pretexto de supervisar las obras, iba todos los días a ver a Eugenia. De la química entre los dos, se pasó rápidamente al comienzo de un romance. ¿No los interrumpo? No. Es solo que... me iré a trabajar. Igor me disculpará. No tengo nada en contra de su relación. Por el contrario, veo cómo ha cambiado al conocerle, pero... ¿puedo pedirle que no la distraiga? Todavía tenemos mucho que hacer. Usted fue quien nos pidió que termináramos rápido, y por alguna razón, no nos rinde. Sí, es totalmente culpa mía, no sé qué me pasa, me enamoré como un niño. Sí, y veo que es mutuo, pero... déjela trabajar. Sí, está bien, volveré hasta dentro de unos días, me contactaré por teléfono. Sí, ya sabe, no nos queda mucho, sí, nos rinde. Sí, claro, no me verá por un par de días. Igor apenas aguantó dos días sin ver a Eugenia. Al tercer día, resolvió ir a la casa, pero dentro no había nadie. ¿Quién dejó esto así? Al menos deberían limpiarlo. ¿Están sordos? ¿Qué son estas huellas de barro? El número al que está marcando está fuera de servicio. No entiendo qué pasó. Como usted aconsejó, contraté a dos personas para remodelar la casa. Un hombre y una mujer. Mientras trabajaban, iba todos los días a supervisarlos. Los últimos días no fui. Dije, se ven decentes, ¿para qué vigilarlos? Y por cosas de la vida, empecé a salir con Eugenia, la pintora. Tuvimos un romance. Así que, para no interferir en su trabajo, acordamos que vendría con menos frecuencia. Ayer, llegué y la puerta de la casa estaba abierta. El suelo levantado y no había nadie. Solo pisadas sucias por todas partes. Los teléfonos están apagados. Y lo más increíble es que les queda poco por hacer. Solo les pagué la mitad del dinero. Además, Nikita, mi amigo, el que los recomendó, tampoco contesta. No puede ser tanta coincidencia. Silencio. Mamá tiene una visión. ¿Estás seguro de que es un tesoro? Tal vez Igor lo escondió. Sí, claro. Levantó el suelo, lo escondió, y luego se le olvidó y decidió volver a remodelarlos. No. No se le olvidaría. Su difunta tía debió haberlo escondido. Y no se lo dijo a Igor. Así que no podemos dárselo. No, Maxim, ¿qué haces? Hay que darle el dinero a Igor. Mira, de todos modos, él no sabe nada de ese dinero. La tía no se lo dijo, no quería decírselo. ¿Y qué? Sabes que le pertenecen por ley. Dámelo, se lo daré yo misma. No, no tienes que decirse. Pasaba por aquí, ¿cómo van? ¿Qué es eso? Levantamos el suelo y encontramos este tesoro. Pero la dueña de la casa debió haberlo escondido. ¿Igor sabe? No, no lo hemos hecho. No sabe nada. Así que pensé que tal vez no deberíamos decirle. ¿Qué dices? Yo los recomendé. Porque pensé que eran honestos y ahora quieren robar. Yo no, yo... Yo no, yo no. Yo me lo llevaré. Ni una palabra a nadie. ¿Quieres quedarte con el dinero, no? Espera. No te lo voy a dar. ¿Lo entiendes? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué demonios? ¡Chicos! ¡Chicos! Tu preocupación no era en vano. Pero, en verdad, algo terrible sucedió. Los trabajadores encontraron dinero bajo el suelo de la casa de tu tía. No se pusieron de acuerdo sobre el dinero con Nikita. Entonces, él mató al otro hombre y se llevó el cuerpo mientras la chico huyó. No lo creo. Nikita no es un asesino. El dinero corrompe a la gente. No lo puedo creer. ¿Y qué debo hacer? ¿Dónde está Eugenia? ¿Qué pasó con ella? ¿Está bien? Tienes que encontrarla. Ella está destinada para ti. Serán felices juntos. Si puedes protegerla. Haré cualquier cosa por ella. Anya, toma una hoja y escribe esta dirección. Calle Prudovaya, casa 20, apartamento 38. Ve a esta dirección. Ella se esconde allí en el apartamento de una amiga. Ve allí y llévala a tu casa. ¿Y Nikita? ¿Y el dinero? Nunca recuperarás ese dinero. Y Nikita, él tendrá su merecido, pero no por ahora. También veo que Nikita está buscando a esa chica. Pero cuando empiecen a buscarlo a él, se esconderá enseguida. Cuando lo encuentres, dile lo que te he dicho. No podrá evitar la cárcel. Tendrá lo que se merece. Me va a escuchar. Te escuchará. Y después de eso, vuelve aquí. Así podré contarte más cosas. Tal y como le aconsejó a Isa, Igor se dirigió en primer lugar a la dirección que le había dado para proteger a Eugenia. Eugenia, no tengas miedo. Soy Igor. Ábreme. Te esperé tanto, Igor, aunque entiendo que no sabías en dónde estaba. Estaba tan asustada que apagué mi teléfono. Escucha, debo decirte algo. Nikita mató a Maxim y quería matarme. Lo vi todo. Y de alguna manera, logré escapar. Sí, lo sé todo. Y sé qué hacer. Tranquila. Estaremos juntos. No te haré daño. Bien, empaca tus cosas. Vamos a mi casa. Eugenia se mudó con Igor. Él estaba tan feliz de estar junto a su amada, pero Eugenia sentía temor. Ella tenía miedo de que Nikita la encontrara. Y por eso no salía de casa. Un par de días después, cuando Igor volvía a casa, él vio a Nikita. ¿Por qué apagaste el teléfono? Desapareciste. ¿Por qué me asustas? ¿Estás loco? ¿Qué te tiene tan asustado? Pareces un poco... ¿Estás bien? La verdad, no. Necesito hablar contigo. Algo pasó. Lo sé todo, amigo. No debes decírmelo. ¿Qué sabes? Todo. Tú me recomendaste al evidente, Raisa. ¿Recuerdas? ¿Y? ¿Y? Ella me ayudó a averiguar... ¿Por qué desapareciste? Sé que mataste a Maxine por mi dinero. No fue mi intención, lo juro. ¿Y Eugenia? ¿Querías eliminar a la testigo? Por supuesto. Es la única testigo. Hará que me descubran. Aún no sé cómo rayos escapó la maldita. Escucha, no iré a la cárcel por culpa de esos dos. Amigo, sé lo que hice, pero tengo un futuro. ¿Por eso viniste? ¿Para encontrar a Eugenia? Sí. No está en el apartamento que rentó. Los obreros no saben nada, solo quedas tú. ¿Está aquí? Eso no te importa. Oye, por favor, déjame hablar con ella. No le haré nada. En serio, yo... Ni lo pienses, no verás a Eugenia. Te aconsejo que te cuides. ¿Me entregarás a la policía? No, yo no. Pero el evidente me dijo que te dijera que la policía te encontrará y te encerrará. Debes responder por lo que hiciste. Puedes huir, pero yo me entregaría. Tal vez así la sentencia sea más corta. Y, Nikita, ¿dónde está mi dinero? Olvida el dinero. Me debes tanto que fue la paga de tus deudas. ¿Qué te pasó? Eras un hombre decente. Vete al diablo. No iré a prisión por tu culpa. ¡No me entregaré! Raiza, gracias. Hice lo que me dijo y todo resultó así. Eugenia está a salvo y Nikita no la buscará más. Espero que no vuelva a aparecer. Lamento el dinero. Lo necesitaba tanto que por eso quería vender rápidamente la casa de mi tía. No sabía que ella había ahorrado tanto dinero. Eugenia dice que había mucho en la caja. Ahora, un asesino terminó con lo que era mío por derecho. Te lo dije antes. No vas a recuperar ese dinero. Sin embargo, tu tío tenía algo más escondido. ¿Qué? Veo que hay un trastero en la casa. Sí, íbamos a derribarlo, pero no alcanzamos. Ahí es donde tienes que buscar. Cuando encuentres eso, no lo lleves toda la casa de empeños. Veo que pronto encontrarás un buen trabajo. Guárdalo como recuerdo de tu tía. Y vive en su casa. Solo así todo te saldrá bien en la vida. Siguiendo el consejo de la clarividente, Igor y Eugenia fueron de nuevo a esa casa para encontrar lo que la difunta escondía. ¿Cómo lo sabes? Mi tía era mayor, tal vez lo puso en un sitio y lo olvidó. El dinero que encontramos estaba muy bien escondido debajo del suelo. Parece que no hay nada aquí. No, Raisa no pudo equivocarse. Seguro sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuál era el secreto? Igor, estamos perdiendo el tiempo. ¿Dónde más buscamos? ¿Entre los pepinos? ¡Qué tontería! Eugenia, busca. Igor... Mira. Dámelo. ¿Qué? Esto es una fortuna. Si lo vendieras todo, tendrías mucho dinero. Mira esto. Es lo de mi tía, por Dios. Igor y Eugenia se casarán pronto. No venderán la casa, y como les había aconsejado Raisa, ahora vivirán en ella. Eugenia está embarazada, esperando a un hijo. En cuanto a Nikita, fue capturado en otra ciudad y está a la espera del juicio. Pero nadie podrá encontrar el dinero que él robó. Tiene que recibir al comprador en el umbral de la puerta. De lo contrario, la casa no se venderá. Como dice el presagio. ¡Gracias!